hola hola cómo estás bienvenidos a tu canal de tengo el mandado hoy te voy a decir cómo puedes recargar el saldo de tu teléfono móvil desde el banco de venezuela antes de empezar te recuerda suscríbete comenta manito arriba y dale me gusta empecemos debes de tener los datos de inicio de sesión del banco de venezuela en las tarjetas de coordenadas o el teléfono registrado en el banco que esté activo una vez iniciada sesión vamos a la opción de pagos hacemos clic ahí en pagos de servicios te van a salir varias opciones recarga prepago por pagos servicios contribuciones yo voy a escoger recarga prepago y en este caso yo voy a recargar un teléfono movistar y luego presiono procesar una vez entro aquí no lo tengo registrado así que en esta opción telefonía celular móvil coloco el número de teléfono completo 0 4 14 0 4 26 completo y luego debo de abrir esta pestañita de monta recarga y seleccionó un montón yo voy a escoger 50.000 el viejo la cuenta de donde voy a evitar el dinero el concepto y el método de verificación que voy a escoger tarjeta de coordenadas y aquí está listo me sale el recibo con el número de operación la fecha el teléfono y todos los datos aquí voy a registrar el equipo para que cuando vuelva a entrar lo tenga ya en mi directorio y busco aquí la opción alias completo un nombre y luego le doy en opción registrar y bueno que me sale registro efectuado satisfactoriamente junto con el recibo eso es todo aquí en tu canal le te hago el mandado te recuerdo suscríbete comenta bonito arriba comparte y en la cajita de comentarios dime de qué quieres que sea el próximo vídeo hasta la próxima bye bye